Ay, yo te quiero cada día más Eres la cura de mi enfermedad No me imagino una vida sin ti Te juro que puedo morir Ay, yo te quiero cada día más Eres la cura de mi enfermedad No me imagino una vida sin ti Te juro que puedo morir Ay, en este mundo no hay minuto ni segundo En que no extrañe tu voz El perro rey es Que rey es un llegado Fantasía latina La forma de tratarme me sé Adelizabroso Tus besos y caricias me llevan al estrés Así se llama, así se llama, así se llama Ay, yo te quiero cada día más Eres la cura de mi enfermedad Mi compadre, compadre la nacional No me imagino una vida sin ti Puedo morir Ay, yo te quiero cada día más Eres la cura de mi enfermedad Así, así, así dice No me imagino una vida sin ti Te juro que puedo morir Oh, 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 oh Agoticha Agoticha Te amo cada día más Oh, oh, oh I love you, my girl Y es de ti Y es Es la primera vez que nos dimos Es la primera vez que te doy Que hoy me sentí Y me temblaban las manos Y me bajaba el sudor Parece que mi cuerpo sabía Que esa Agachito, agachito, agachito Sé lo mejor que me ha pasado Siempre te quiero aquí a mi lado Te amo mucho más de lo que piensas Y hoy queda demostrado Que eres mi reina Ajá Y yo tu principio azul Yo no creo que entre cielo y tierra Exista alguien como tú Ay, yo te quiero cada día más Oh, oh, oh Eres la cura de mi enfermedad Oh, oh, oh No me imagino una vida sin ti Oh, oh, oh Te juro que puedo morir Ay, yo te quiero cada día más Oh, oh Amor, eres la cura de mi enfermedad Oh, oh No me imagino una vida sin ti Agoticha Agoticha Ya te juro que puedo morir Exista Ahí, ahí vas, ahí, qué bonito Vamos a avanzar